¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este color en verano y en el contexto de Semana Santa, a quien no se le antoja un delicioso platillo de mariscos. Pero sabe usted que para que los pescadores hagan esta labor, se adentran al mar entre dos a cinco días en sus lanchas, unas 160 millas náuticas que representan al menos 300 kilómetros. Esperan el atardecer y anochecer para pescar muy temprano al siguiente día. Tenemos acá, como costumbre, salir a pescar al mar, algunas embarcaciones hacen solamente un día y una noche. Algo otras dos noches, hasta tres noches, dependiendo de la clase de pesca que se haga. Hay pesca que se hace a flote y pesca que se hace a fondo. La pesca de fondo siempre se hace de dos noches. O sea, que lo que significa que se pesca con red de agallera y también se pesca con palangre o siembra, como se le dice. Entonces, es necesario hacer dos noches o a veces a tres noches para poder cubrir en primer lugar los gastos, ¿verdad? O sea, el aviatuallamiento del viaje. Luego uno siempre pretende salir y ganarse uno algo para alimentar a la familia. Y así es como vienen estas variedades. Mis compañeros ahí están ya entregando, ¿verdad?, al comprador, porque así se hace el proceso en este lugar. Acá todos los pescadores salen y acá en este rancho calamar es donde se vende, ¿verdad?, al mayoreo, al menudeo. La pesca en Guatemala puede ser artesanal, deportiva, de subsistencia o comercial. Los pescadores reciben capacitación y tecnificación de la dirección de pesca para darle valor agregado a sus productos y con ello han logrado ofrecer mariscos de calidad. Y ahí lo estoy preparando para hacer frito, para hacer caldo, para lo que quiera hacer de él. La carne de este es bastante buena. Nosotros es filetear pescado. Solo eso es lo que hacemos nosotros aquí nomás. Filetear porque a la gente ya se le hace fácil para cocinarlo. Ya se lo damos y una vez hecho para que lo lave nada más y lo echa a la olla. Definitivamente estoy segura que se les va a hacer agua a la boca. Me encuentro con doña Emilia Cuadros porque ella nos va a explicar cuál es el tipo de productos que vende, los tipos de mariscos que hay y también no solo el precio, sino también cómo usted lo puede cocinar. Le tenemos lo que es la jaiba, señor. Esta jaiba es para mariscar. Su precio es de 60 gexales. Y tenemos también lo que es el cangrejo de mar. Este cangrejo de mar también es para mariscar. Este es el precio de 2 por 15. Tenemos también lo que es cucaracha. Estas cucarachas, el precio de ellas es 35 la libra. También es para mariscar. Tenemos lo que es la langosta. La langosta está para mariscar. Este el precio normal es de 65. Sierra. La sierra la pueden hacer en caldo, para sarchimi, para ceviche y para hacer empanizada. Este el precio está de 15 la libra. Tenemos lo que es la curvina. También esta es para ceviche, para sarchimi y para caldo. Para freír. Este es el precio de 12 la libra. Tenemos también lo que es el dorado. El dorado este se saca lo que es el pilete. Y se echa también para el caldo la cabeza. Y para ceviche. Este es el dorado. ¿Cuánto tiene la libra? El dorado así, nosotros le llamamos en bruto, que está con toda piel y todo el hueso. Este está a 12 la libra. Si desea comprar mariscos frescos, lo puede hacer en el rancho El Calamar de Buenavista, Iztapa. También encuentra jaurel, pargo de río, camarones y atún, que puede cocinarlo frito, en salpicón, guisado, en tortitas o un delicioso caldo. Nadie se está muriendo de hambre. La pesca parece que es la única fuente que nos está manteniendo, nos está dando de comer, porque los trabajos se están agotando. Ya no son suficientes las empresas que tienen trabajo, ¿verdad? La pesca es una bendición de Dios y la fuente de trabajo que Dios nos ha dado, que es nuestro bendito mar, es lo que ahora nos está dando de comer y manteniendo a la gran familia. Porque acá no se necesita ningún título de estudio para ser pescador. Aquí solamente se desea ganas de ser un buen chapén, un buen trabajador, querer mantener a su familia y al mismo tiempo traer alimento para toda la familia de Guatemala. Bueno, realmente es importante el poder resaltar el trabajo, la noble labor que realizan estas personas que se dedican a la pesca en nuestro país. Y estos alimentos que son tan beneficiosos para nuestro organismo tienen un valor bastante bajo de calorías y también un alto nivel de proteínas. Tienen minerales muy importantes como el zinc, el selenio y también el hierro, vitamina A. Esto es bastante beneficioso para el cuerpo porque, como les indico, tienen pocas calorías y también ayuda a la creación de masa muscular y a estar sanos y fuertes. Un tipo de alimento bastante noble para los seres humanos. Así que incluso viene desde décadas el consumo del pescado, el consumo de los mariscos, hasta historias bíblicas. Hay justamente de la comida que tenían antes las personas con este alimento. Así es, el pescado posee una serie de beneficios, como tú ya lo comentabas, Claudia, y podemos ahí. La frescura del alimento que recién está pescado prácticamente y ya lo saben entonces las familias que quieran preparar todas estas deliciosas comidas que se pueden preparar durante la semana mayor. Pues pueden acudir a pasar un buen día, un bonito día de verano a Iztapa y pues aparte comprar el pez que allá se produce. Sí, y sabe que Guatemala está en un lugar privilegiado, de verdad es rico en diferentes productos porque tenemos justamente la costa atlántica y el Pacífico. Así que las especies de crustáceos, de boluscos y todo lo que se puede consumir en la acuicultura es sumamente importante porque tienen un alto valor nutricional, como bien lo decías, Claudia. Y la exportación se beneficia a España, a México y a otros países del mundo como Estados Unidos con el pescado que justamente se produce en nuestro país, en las aguas de nuestro país. Así que enhorabuena para estas familias que de ellos se benefician y que nos permiten consumir estos alimentos tan sabrosos, sobre todo en esta época. Y bueno, ya se nos salió el apetito, ¿no? Así es, apoyar la economía nacional.